Me di cuenta que mejor a jugar, ¿no? La verdad es que el partido anterior Fernando estuvo muy, muy parejito. Veamos qué sucede hoy. Uff, llegó la definición nomás. Uy, no hice el cambio, espera, a ver. Dale, espera, espera, espera. Ahora sí, llega la definición. Bueno, suerte. Suerte. Verde manzana. Nebra Sabacci. Improvice a igual quiera levantar. Buen rechazo de esos que rompen cuernos. Se mete. Uuuuh. Ouch. Tomado ejemplos de este gran club. El Bayern siempre y también ha sido uno que ha fomentado la cantera. No señor, este no está adelantado. El fútbol alemán en general la había abandonado. Uff. Hoy en día, ya es una institución. Que se me la probó. Y con tantísima donde, eh, la base la tiene en casa. Y por eso estamos viendo tantos y buenos jugadores jóvenes que salen de ahí abajo. Robert Lewandowski. Buen disparo. Buen disparo. Desviado. Uff. Sí, le pegó bien, pero muy abajo. Neuler, que terrá... Arturito Vidal. Se va, se va, sí señores, se va, se va. Tiene el primer... Dale, Llorente, dale, Llorente. Pone loco que no le pegue. Tomás Müller. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Marquisio. Uh, 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 era un golazo eso. Era un golazo. Agarró yo vida. Eso, eso es un tipo de gol que nunca pude hacer. No importa la distancia, agarró la de aire, nunca lo pude hacer eso. ¿Y hoy no le agarraste aire cuando hiciste media vuelta? No, no me acuerdo. A ver. ¡Cabezazo! ¡Uuuh! ¡Opa! ¡No podés tener tanta suerte! ¡Ja! por qué suerte por otras cosas no es que la jugada no la hiciste bien es otra cosa hay que tener mucha categoría la colocación es todo gran anticipo y se queda con la pelota los dos queriendo quedarse con la posición del balón y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad no importa son las torres de donde sean se trata que no corres ni siquiera pelean porque yo me lo refiero en el sentido de ni siquiera pelean cuerpo a su cuerpo eso no es ser torres eso es ser lerdo es el mío dale se va con el zapatazo mía y los jugadores míos un tipo como diciéndole bien al arquero no me sabe la palabra felicitando vivando eh si no sé ¿no ves? y por eso también vale pero hay que marque no es que le va a pegar de vuelta no 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 dejate de joder dejate de joder dejate de joder nooo ese gol nooo ese gol nooo que gol pero no tuyo en general que gol de que gol de M no me gustó la previa ooooh mira no no podes no sacarla ahí 40 monos contra uno solo para sacarla uff uff vamos con el segundo tiempo eso fue un buen comienzo ya moned Balón de Jeroen Boateng Tomas Müller Fernando Llorente Carlitos Tevez Y le pega un bomboso Y Fernando Llorente No puede ser, Dios mío Se pone más nervioso en el momento más importante de la temporada Me dan ganas de poner mute a los relatos Porque es más, hay veces que vas ganando Vos vas ganando y el tipo tira relatos como diciendo que el rival merecería estar ganando Viste, como si fuera siempre contra el jugador Jugué un partido tan horrible El partido que más quería jugar lo jugué menos No lo jugué directamente Si se puede llamar así, ¿no? No lo jugué Muy bueno mi defensa igual, eh? Y muy malo mi ataque Estuvo bueno Muy justo fue Si, no, no es tuve bueno Si, no es tuve bueno Si, no es tuve bueno Gracias.